Estás aquí, estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada apagará ese amor Que siento aquí por ti Jesús Viviré para agradarte mi Rey Quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Estás aquí, estás aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada apagará ese amor Que siento aquí por ti Jesús Viviré para agradarte mi Rey Quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Estás aquí, estás aquí Estás aquí por ti Jesús Viviré para agradarte mi Rey Viviré para agradarte mi Rey Quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Yo quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Diga quiero responder a tu amor A tu amor A tu amor que me encendió el corazón Tu iglesia, tu iglesia Tu iglesia, tus hijos, tus hijos Tus hijas dicen Quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Estás aquí Estás aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada apagará ese amor Y nada apagará ese amor Que siento aquí por ti Jesús Haga un compromiso con el Rey Viviré para agradarte Viviré para agradarte mi Rey Viviré para agradarte mi Rey Yo quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Yo quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Esta es una tarde preciosa Esta es una tarde preciosa Porque Jesús está aquí Y Él está saliendo El encuentro de muchos Los que vinieron hambrientos Y sedientos esta tarde Hay momentos Que nosotros salimos a su encuentro Y hay momentos Que Él sale a nuestro encuentro Y ahí la historia cambia Yo pido a Dios Yo pido a Dios Que esta sea una de estas tardes Donde estamos cara a cara con Él Y ya no importa quien canta Quien predica Es importante que nos saigamos De la misma manera que llegamos Estás aquí Saben que Señor puso muy fuerte mi corazón a Él Tenemos que aprender a descansar en Él Amén Amén